Y le voy a platicar lo siguiente, porque pudiera pagar hasta 10 mil pesos por el proceso de regularización tras la publicación del decreto de la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Se informó que el costo de dicho proceso sería accesible, sin embargo, es casi tres veces más a lo que se anunció en una primera instancia. A pesar de que el cobro establecido en el decreto publicado el 19 de enero del 2022 para el proceso de regularización era de 2 mil 500 pesos, los ciudadanos han señalado que el costo por legalizar los llamados autochocolates puede llegar hasta los 10 mil pesos. De acuerdo con representantes de las organizaciones de afiliación, además de los 2 mil 500 pesos que van directamente a la federación, también se generan otros cargos como los honorarios de los agentes aduanales a WIWI, la validación del pedimento, la verificación de emisiones contaminantes, más lo que resulte, como dijo el policía. Así mismo se incluye también el cobro por obtener el historial del vehículo por medio de una agencia americana y otros conceptos relacionados con la expedición del pedimento de importación. Si usted creía que iba a estar así como que muy fácil, amigos del auditorio, pues no es así. Ante esto, algunos propietarios de vehículos PAFAS consideran que ya no resulta tan atractivo como se dijo en un principio. En mi caso es un vehículo viejo, modelo 2002, entonces ya para la importación no es tan atractivo como se decía. Creo que nomás nos alborotaron porque sí nos dijeron que iban a cobrar 2 mil 500 bolas, pero que se respete esa decisión, dijo el señor Alfredo Ortega. El incremento en el costo del proceso de legalización también impactará en los bolsillos de la ciudadanía y esto podría ocasionar que muchas personas decidan simple y sencillamente no regularizar sus autos de procedencia extranjera. ¿Y qué dicen? ¿Bajo qué argumento, amigos del auditorio? Pero últimamente no nos hacen nada, últimamente pues ni nos multan. Lo único que no podemos hacer, ¿qué es lo único que no pueden hacer los carros de procedencia extranjera, amigos del auditorio? No pueden salir a la carretera internacional. Hay dos, tres valientes que se animan a salir a la carretera. Si su carro está viejón, si está jodidón, amolado, pues sí puede salir. No creo que haya un elemento de seguridad que le quiera quitar un carro viejo o al menos que le quiera hacer el daño, ¿no? Pero si usted sale en un carro que se vea bonito, que es de procedencia extranjera, se lo van a quitar sí o sí. Así de fácil, ¿eh? Pero si usted quiere circular o lo quiere utilizar nada más para circular aquí en la ciudad, lo puede hacer sin ninguna bronca. No hay ninguna limitación. Es más, puede ir por el valle y no le van a decir absolutamente nada, ¿eh? Entonces, la gente, si le va a costar 10 mil pesos la legalización y no 2 mil 500, como habían dicho en un principio, es muy probable que mejor desistan de esta posibilidad y sigan circulando en su auto de procedencia extranjera.